Estamos arrancando a través del canal de las estrellas, la ferea que todo México quiere ver, una confrontación con ustedes, el rey mexicano, Saúl Canelo Álvarez. Nuestra música, Rancho Hernández, está ahí Ramiro González del equipo de Óscar de la Hoya y tendremos la sesión histórica. Doctor, aquí está el arribo, el arribo de este peleador y muchas ganas de salir adelante. Cuidado con la cabeza, mucho importante cuidar de pronto en todo momento. Ducks, gloves, come out of the belt. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Lo que les quiero decir es que al canelo que les gusta el intercambio de golpes, lo confiamos en. Tenemos este tipo de pecadores, aquí está el primero Manchino con la mano, ahora está en fuera de la recta. No hay que perder de vista en ningún momento, amables venidos, pero este tipo de peleas no te pueden distraer, Oscar. Pero si el canelo usa su jab, su inteligencia, como siempre lo hacían, es una adicción esta fanaticada. Guadalajara, ahora está poniendo. Y aquí tienen, están en la forma, cuello ese volado de mano derecha, Oscar de la Hoya, la cinta en el boxeo. Lo que tiene que hacer es pintar, el canelo tiene 19 minutos, ahora finito es el que está pintando. Ahora se ha conectado. Allá forma, la mano izquierda de gancho. Y le están aplicando la protección. Amables amigos, aquí el auditorio Vicente Feras, impresionante. Se va a convertir en un manicomio, va hacia el frente, auténtico manicomio, canelo, canelo, canelo. Finta con la mano izquierda, va hacia el frente. Ahí le metió tres golpes a este, acá es Luciano Coelho. Y aquí amables amigos, esa efervescencia, esa efervescencia volcánica. Es verdad. Y Oscar de la Hoya, a la edad de los 19 años. Efectivamente no se presentó pintando la finta que es indispensable en el boxeo, es el engaño. Y responder con otra no esperada por el rival. Aquí está la repetición, suena la campana para este segundo episodio en la voz emocionante del doctor Alfonso. Oscar de la Hoya, episodio número dos, la mano derecha. Bien colocada del canelo, al ver el recuerdo. Su la mano derecha y escúchate. Substancial, este canelo colocándola bien para protegerse la mandíbula. Le lastimó, le lastimó. Aquí lo mete a la mano izquierda, le aplica la relación. Y lo que vamos a ver a continuación, amables amigos, será la explosión. Volcán de los Altos de Jalisco. El canelo va por él. Va a llamar a la izquierda en forma de gancho. La mano derecha, la gancho, la gancho, la gancho, la gancho, la estrenando. Ahora sí, sabe que hay tiempo de sobra, pero Coelho va a responder de manera esencial. La izquierda va con mucha potencia. El canelo abre la ofensiva con la mano izquierda de gancho. La izquierda, mano derecha, martillada. Aquí le vendió la izquierda, medio amable. El canelo abre la ofensiva con la mano derecha, forma de recto. La canelo, canelo. ¡Vaya orfeo multitudinario, brutal! Aquí está soportando toda la cañonería. El Paisal de Coelho fue el primer campeón mundial que tuvo Argentina en la división de los pesos. Super Wolters y en esta división, amables amigos, huele a pólvora. Con Vicente Fernández, para Patricia Castañeda. Joaquín López, deliciado Coelho. Y estarás de acuerdo, Oscar Delau. Y acá estás, cuestión de tiempo. El canelo abre tiene que usar la inteligencia. Tiene que usar el cuerpo. Y si el noca viene, viene. Pero tiene que prepararlo. Tiene que se cuide. Use el jab. La experiencia cuenta mucho aquí. Y el canelo está jovencito. Álvarez facilitándole la situación al entrar. Este retador debe estar muy pendiente. Como en este momento, moviendo la cintura y yendo hacia atrás. Conectando esos turbos por el medio de la guardia del argentino. Que ya lo lastimó y lo volvió en el segundo episodio. Pero no debe meterse ni confiarse en ningún momento el canelo Álvarez. Con inteligencia. Y el canelo haciendo bien las cosas. Y ya está. El canelo va a terminar. Quien está que va a terminar el episodio vacío. El canelo, guardadoramente por Guaidy Vex. Tocando bien su distancia. En dos ocasiones a la lona. A su rival. Es un rival fuerte. Va hacia adelante. Le gusta atacar a este argentino. Y siempre expone más el peleador que ataca. Porque al entrar se abre. Y eso le facilita la... Esta que es. La tercera vuelta. De tener lo que se llama la ofensiva intensa. Volado la mano derecha. Deligrosísima la defensa. El jab usa las combinaciones y el noca viene. Viene el noca del canelo. Largó la mano derecha en forma de reco. Amables amigos. La experiencia, la experiencia, la experiencia se gana sobre la brega. Ahí está ya la mano derecha. Y obligó. Obligó a recorrer. En la división de los pasos medios. Falsancho le metió la mano izquierda en forma de gancho. Y la mano derecha también. Perontino. Amables amigos. Este mediodía lo vimos en la comida. Y estaba transiturro. Estaba distraído. No quiso ni comer. Enfrentar a un auténtico barrotero. Como es que le metió. Correcto ante mano derecha. A Julio César Chávez Jr. Eso no se pueden olvidar. Ahora es la calidad que tiene el canelo. Tiene 60. Y el canelo dominando este combate sin meterse haciendo las cosas. De manera amables amigos que vean nada más. Este que es. El orgullo mexicana. Ahí le metió la mano derecha. Y lo obligó a retroceder. Gozocho Real. Le metió a la izquierda en forma de gancho. Oscar de la olla. Para que sepa la gente. El público que está viendo. Está lleno de sangre. Del cuello. De la raíz. Efectivamente. Ahí lo ha pintado. Perdonado. Es espectacular. Vaya manera siempre este tipo de peleadores amables amigos. En la división ya duele. Y hay golpes que hacen roncha. Como les explicaba el inmenso. Orgullo mexicana. Se la entrega. Estalló en la mano derecha en forma de recto. Ricardo. Sí, efectivamente. Aquí el canelo conectando bien su tiempo. La sangre que nos salpicó hasta acá todos. La chamarra de Oscar de la Olla. Pero bien el canelo Álvarez. Este tipo de peleadores. A la capital de la república mexicana. Regresamos. La corte de la Olla inmortal. Inteligente. Consideración. De aprendizaje. Claro que sí. Como la última pelea que tuvo el canelo Álvarez. En donde los dio un susto. El canelo de José Miguel Cotto. Son de acuerdo Oscar. Le está dando cinco minutos porque considera que es un golpe. Gracias doctora. Señoras y señores. Está fraccionado con ello. Está fraccionado con ello. Está teniendo. Y vaya impacto brutal. Pero no tuvimos oportunidad. Sí, Oscar. Pero mi gente. No se baire. Lo veo más fresquecito. Lo veo en donde está tirando más golpes. Lo veo. Se tiene que cuidar el canelo. Bien. La doctora se llama Natia Medina. Madres amigos. Sí, aquí. El argentino. Porque muchas veces los boxeadores lastimados. Suelen ser más peligrosos que estando bien. Vuelta la balanza. El candidato. Muchas veces hasta el resultado de ella. Cuando defienden la pelea. Pero mira Oscar. Los que creemos de que Coyo está lastimado. Porque aquí empezó a soltar. La manera de tiempo que el canelo lo iba a noquear. El golpe que conectó en el round anterior. Fue un golpe lícito. Vamos a ver la repetición de lo que fue este asalto. Ya estaba muy lastimado. Este peleador argentino no agua. Canelo. Álvarez. Álvarez. T content.